¿Qué es el juego de la educación inicial? Definitivamente para la educación inicial es uno de los aspectos importantísimos, que el niño descubra a partir de este movimiento un juego en libertad que le permita desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de pensamiento, habilidades de autogestión y habilidades sociales. Ese juego que surge en la familia, un niño que va a construirse encontrándose de una forma individual, independiente, autónoma, con varios elementos que le permitan incluso retarse. Donde el niño tenga la posibilidad de elegir recursos, también de hacer conexiones con aquellos aprendizajes previos y aquellos aprendizajes nuevos. ¿Qué le genera este ambiente? Espacios en donde los juguetes se convierten en estos elementos desestructurados, estos elementos que no vienen con un manual que le dice al niño cómo tiene que jugar, cómo tiene que conectar las fichas, cómo tiene que resolver el problema. Sino estos elementos como una simple caja de cartón, simples elementos de la naturaleza que le invitan al niño a construir, a crear sus propias historias, a conectarse con nuevos elementos, a desarrollarse como tal, ese ser en potencia, con esa gran creatividad con la que viene cargado cada niño. Invitamos a las maestras a nivel nacional y también internacional a seguirse conectando con estos elementos, con estos recursos tan valiosos que hoy en día son tan significativos y que nos invitan a construirnos como maestros formados, instruidos, maestros con un pensamiento y con una mentalidad abierta para seguir construyendo aprendizajes significativos. El Nuevo Ecuador